Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo cambiar color icono PowerPoint. Vamos a abrir PowerPoint para ver el icono a modificar. Luego selecciona este icono. Allí abre el menú Formato de gráficos. Desde la opción Relleno de gráficos, selecciona el nuevo color a usar en tu icono. Tras esto, despliega la opción Contorno de gráficos para establecer el color de la línea del icono. Nuevamente desde Contorno de gráficos, establece el ancho de esta línea desde grosor. Para terminar y darle un toque más elegante, abre Efectos de gráficos y dispondrás de diversas opciones de efectos para tu icono. ¡Hey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias!